Suena verdad, nuestra hermandad, espiritual, nueva hermandad. Suena verdad, nuestra hermandad, espiritual, nueva hermandad. Almas inquietas que vienen del desierto, solo la misma esencia del carnavalón. Hermano de sangre, hermano del camino, buscando un destino de fuerza y valor. A veces la vida se pone jodida, peña es cuando más fuerte, reluce tu interior, mi amor. Y busca a la gente de modo inteligente, que sabe que siempre está a tu alrededor. Suena verdad, nuestra hermandad, espiritual, nueva hermandad. Suena verdad, nuestra hermandad, espiritual, nueva hermandad. Aire que viene bajando en la sierra, libera mi alma de todo mal. Oscuro el camino y espesas la niebla, no te preocupes, tendrás claridad. Si vas para adelante, verás a un amigo, que como un hermano te ayuda a luchar. Contra esa serpiente que todo lo envuelve, que quiere quitarte tu libertad. Suena verdad, nuestra hermandad, espiritual, nueva hermandad. Suena verdad, nuestra hermandad, espiritual, nueva hermandad. Está cambiando el mundo, está cambiando la gente We are the people, señor, somos la gente Déjeme, déjeme cantarle mi sueño Déjeme, déjeme cantarle mi sueño Baja mamá, llega Baja mamá, llega Baja mamá, baja cuti, babu, llega Es la tierra la que llega Suena, beba Nuestra hermandad, espiritual Nueva hermandad, suena verdad Nuestra hermandad, espiritual Nueva hermandad, suena verdad Nuestra hermandad, espiritual Nuestra hermandad, espiritual Nueva hermandad, suena verdad Nuestra hermandad, espiritual Nueva hermandad ena la hermandad, suena verdad